Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de Cinedigital.tv y estamos en el stand de Manfrotto, donde nos están presentando el nuevo cabezal. Es el cabezal Nitro, que viene en dos variantes. Este es el más nuevo, este es un cabezal que soporta hasta 12 kilos. La nueva tecnología y la nueva diferencia que tiene Manfrotto en este producto es que tiene un cartucho de nitrógeno en el centro, a diferencia de cualquier otro tripié tradicional. Manfrotto es el único que tiene la patente para poder trabajar ese tipo de tecnología y una de las grandes ventajas es que tiene un sistema de contrabalance continuo. En este momento está montada aquí una Ursa y vemos lo que pasa, cómo se puede manejar. Obviamente el movimiento es súper, súper fluido y tenemos un control absoluto. Si no tenemos necesidad de trabajar con un equipo de 12 kilos como este, existe una versión también de 8 que sigue teniendo exactamente los mismos parámetros, exactamente las mismas ventajas competitivas para cámaras de menor tamaño. En este caso estamos viendo una cámara, una cámara tipo Alfa 9, que es mucho más pequeña. Sin embargo, sigues teniendo todas las características del contrabalance continuo. Obviamente es un cabezal 100% fluido que nos permite hacer todo el movimiento. Este cabezal está montado sobre una base de 75 milímetros, por lo cual podemos montarlo en cualquier tipo de tripié, ya sea un tripié que ya tengamos o cualquiera de los de la gama de Manfrotto, tanto en aluminio como en fibra de carbón y ya está disponible en el mercado. Si quieren conocer un poco más de información acerca del sistema de Nitro, los invitamos a visitar la página de Manfrotto, ahí está todo disponible y todo el producto ya está disponible también en toda la red de distribución de Manfrotto. Muchas gracias y los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura de Cine Digital en NAB 2018.